Se llama Poporri Pequeño Musical del Grabadito, dice... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te vas? Me da alegría mirarte No imaginé encontrarte Y te vengo yo mejor Por eso a él no digas nada Si se te nota en la cara La felicidad y rabia Lo dice todo por ti Hoy Vivo cuando menos para ti Porque estaba ciego Y no vi todo este amor Que tú me entregaste a mí ¿Cómo dice? Todo este recuerdo Porque sé que me ganó tu amor Porque estaba ciego Porque estaba ciego Y conmigo Te perdí por mi error 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 Te perdí por mi amor Y ya te perdí por mi amor Hoy tengo ganas de ti De eso es tu cuerpo Escuche la canción Que habla de lo que siento Oye señales breta Quiere a temer un huevo Después oí la canción Que habla de lo que pasó ¡Morice! ¡Devorabas! Y era solo mi almohada A la cima del cielo Ese amor me llevaba ¡Morice! Y algo Y hoy tengo ganas de ti ¡Morice! 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 Gracias por ver el video.